Tengo un despecho en mi vida, siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber, sin embargo no he cumplido, pudo más este dolor Y es inmensa esta mi pena, yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado, dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar, dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Pero no voy a llorar, creo que no vale la pena Si mi amor no comprendió, si despreció mi cariño Quise el tiempo borrará, de mi mente su recuerdo Algún día comprenderá, que mi amor fue verdadero Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar